Hello, ayer ya no les grabé, nomás les grabé un poquito Hoy les iba a grabar desde en la mañana, pero no les grabé porque ¿Por qué no les grabé? No sé por qué no les grabé Y de rato cuando va en la mall no les grabé porque acá Este señor de acá atrás no va a dejar hacer absolutamente nada No sé qué traía hoy que andaba súper enfadoso, ahora sí les voy a decir andaba súper enfadoso No me voy a hacer nada, ahorita fuimos a comer de hecho a los chinos Y no me dejó comer, nomás que ya está pegado a mí, no sé qué está pasando Pero sí pueden ver, ahorita no se va a enseñar bien porque acabo de comer Pero ya me quitaron los frenos, me siento súper bien de que ya no tengo los frenos Porque ya estaba cansada de traer esas cosas Y ahorita vamos a ir a comprar comida para el novio de mi mamá y para mi hermano Y ya nos vamos a la casa, en la casa les enseño qué fue lo que compré Y vean, esto me puse de la paleta de Morphe Ya llegamos aquí al pueblo donde vi mi mamá Acabo de sacar a Ivan del car seat, estaba dormidito Andamos matching, andamos los dos de negro Esta paleta fue la que le compré en el Walmart Pero sí, ya llegamos, está lloviendo Ahorita ya nos vamos a ir a la casa, solo que mi mamá pasó a hacer unas cosas Les voy a enseñar poquito mis dientes Espero no traiga comida Pero vean, así es como me quedaron mis dientes De arriba se me quedaron bien Sí se me juntaron mis dientes Los dos de aquí los tenía súper separados A lo mejor les pongo una foto Si encuentro una foto Los voy a poner, los tenía súper separados Ahorita ya están más juntitos Solamente aquí me quedó poquito abierto Pero puede que a lo mejor me los arregle más adelante Ahorita lo que yo quería era que ya me quitaran los frenos Porque ya estaba desesperada Ya no los quería La verdad es que no De primero los quería porque quería andar, no sé, con frenos Pero después era una batalladera con los frenos Y ahorita pues ya estoy súper, súper contenta De que por fin me los quitaron Siento un alivio Cuando me los estaban quitando Sí me dolió, sentí como presión Y luego como el aire No sé, yo cuando, yo no puedo Yo no soy de las personas que puedo morder una paleta de hielo Porque me duelen los dientes Y así es como se sentía Duraron como aproximadamente unos Quiero decir, 25 minutos para quitarmelos Y luego aparte duré Me tomaron fotos y todo eso Pero sí, estoy súper contenta Ya puedo sonreír Porque no me gustaba Cómo se miraban los frenos Al último ya no Pero pues sí, ahorita ya les grabo un poco allá en la casa A ver qué más les grabamos hoy ¿Verdad que sí? Se vino la agua a todo lo que va Mi mamá me invitó Me dejó cortar una flor de su jardín Un pink drink de Starbucks Están súper ricos Se los recomiendo Si les gusta Starbucks Es nomás Es como fresa Está rico No está nada dulce Porque yo soy de las personas que no me gustan mucho Las bebidas dulces Me empalagan Y esa no está dulce para nada Sabe más como ahorita con fresa Está súper rico Y dejé mi pulsera de James Avery En la tienda de James Avery Porque le compré un charm Es mi primera vez haciendo todo esto De las pulseras La primera vez que pues me compro una Y la primera vez que me voy a comprar un charm Yo no sabía que tienes que dejar tu pulsera ahí Por un día Para que le pongan el charm Yo pensé que nomás lo compraba Si ahí mismo se la ponían y te la daban Pero no Me dijeron que la tenía que dejar Y mañana a las 5 está lista Pero solamente No sé si voy a ir A recogerla mañana Solamente que vaya a recogerla el sábado Porque mañana Dijeron que iba a estar lista a las 5 Pero de aquí De aquí donde estoy yo Son 45 minutos Para ir hasta allá nomás por la pulsera No sé A lo mejor me espero hasta el sábado Y le digo a mi mamá Que vayamos ya más tranquilas O a lo mejor voy por ella mañana No sé Pero sí le compré un charm Ya después les enseño el charm que le agarré Quiero agarrar puros charms Que signifiquen algo para mí No nomás quiero agarrar puros charms A lo loco Y tampoco quiero Necesito dejar de decir Cada vez que me escuchen decir Comenten down below Pero sí Este Le volví a decir Sí dejé la pulsera allá Y les digo Quiero comprarle charms Que signifiquen algo para mí Tampoco quiero muchos charms Porque siento que se ve muy fea la pulsera No sé si es mi opinión Le vi a una muchacha Bueno no Muchacha Una señora Que trabaja ahí Pero ella la traía Demasiado Demasiado llena Con charms Se me vea como muy apretadita No sé Yo la quiero luz No la pienso poner tantos También está un niño Un charm de un niño Y quiero comprarme ese Porque obviamente es mi hijo Y también quiero comprarle El charm de la letra A Para AVEN Y Alex Que es mi hijo Y mi marido No sé Me gusta mucho la letra A Es mi letra favorita Este Desde que Yo siempre dije que Mi hijo le iba a poner Algo con la letra A No sé Me gusta mucho esa letra Y de hecho Mi esposa se llama Alexis No se llama Alex No más que Yo le digo Alex Todos lo conocemos como Alex Es su segundo nombre Pero Sí Esa letra me gusta mucho De hecho Si tengo una niña También empiezo a ponerle Con la letra A Pero bueno Eso ya será más adelante Ahorita no Vean que rojo se le ve El pelo a AVEN Lo tiene súper 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 rojo No me canso de decir Que lo tiene súper rojo La gente siempre que lo ve Me dice que si se lo pinté Obviamente No se lo pinté Así lo tiene él De hecho mi suegro De hecho mi suegro Lo tenía así Antes cuando estaba joven Mis tíos De parte de mi mamá También a unos lo tienen así Unos ya se les quitó Y de hecho Yo lo tenía así Pero no tanto Como él Nada que ver así Bien poquito Pero obviamente Ahorita ya Quise parecer Este No sé Una güera Una gringa Y me lo pinté Pero vean Qué recio Está en agua Está súper súper recio Y de hecho También me corté las uñas Porque ya me estaban pastillando Les cuento que a mí Nunca Me hacen las uñas Como yo quiero Nunca Le pedí Un ombre Pink No me lo hizo el color Que era Le pedí cuadradas Y me las hizo picudas Así que me las corté Ahorita yo no pienso Ponérmelas Porque pues De verdad No necesito Traer uñas ahorita Y pues sí Estamos esperando a mi mamá Ahorita los trabo Ya que está en la casa Les muestro Que fue Estoy aquí dentro de la casa No sé si pueden escuchar Que está lloviendo bien De hecho me mojé Ahí ven Lo tapé con una toalla Que me dio mi hermano Y las cosas Las dejamos en el carro Porque pues no las pudimos bajar Muy apenas Las pudimos bajar nosotros Y mi hermano Me acaba de meter Este paquete Que me acaba de llegar Les estaba enseñando El acto Creo que ¿Te lo enseñé? ¿Te lo enseñé? No sé No creo que no Me acaba de llegar Este paquete De Wish De maquillaje De unos brillos Que me compré Así que vamos a ver Así es como se ven Vean que bonitos Estos son como De fall Estos son como Más negros Y así Estos los compré A un dólar En Wish Por si lo quieren Mi desayuno Y les voy a estar Enseñando rapidito Los ingredientes Que yo uso Para mi shake Que me gusta bastante Es esta leche De almendra La pueden encontrar En Walmart Y aquí ya tengo La mitad de un plátano Y dos fresas Ya están lavadas Y también voy a estar Utilizando Peanut butter Crema de cacahuate Y avena Y hielo Porque a mi me gusta Súper helado Pero ya es al gusto De cada quien Si no le quieren poner La peanut butter O no le quieren poner La fresa Y no le quieren poner Hielo Ya es el gusto De cada quien Pero eso es lo único Así es como está quedando El desayuno De aven Le hice huevito Un huevito Y plátano Que se lo voy a A machucar Bien machucadito Y este es el yogur Que yo le doy De danonino Pero no son De los chiquitos Son así Vienen cuatro De estos Como vasitos Me gustan estos Porque es más fácil Para sacar Y así nomás Si lo abro Le puedo echar La mitad Y volverlo a tapar Y guardarlo Y no se hace malo Y el otro no Así que este es el que yo Estos son los que yo Le compro a even Y le gustan mucho Así que ahorita Se lo voy a hacer Nomás le puse poquito Y aquí guardé El resto Para otro día Acabo de lavar Estas cobijas Y las acabo de sacar De la secadora Huelen súper rico Las voy a tender Esta Esta la tengo Para la sala Ya en mi casa Pero la traje Para acá Y ahorita La está usando even Porque se destapa mucho Y la otra que le traje Está muy gruesa Y después me da Mucho calor En la noche Esta es la de él Esta creo que se la Sí, se la regaló Mi tía Y es la que está Más gruesa Así que ya se la Ve los trastes Que usé Y aquí estoy Acabo de ponerle Un limón A estos dos pollitos Que voy a dejar Remojándose ahí Bueno, no remojándose Porque la tengo en este Pero nomás Le embarré limón Lo voy a dejar así Por una hora Porque voy a hacerle Un pedazo a even Y otro pedazo Para mí Este lemon pepper Que lo pueden encontrar En la HV Yo ahí lo compré Nomás le puse Un poquito Porque también es para even Ya tuve de barrer Y de atrapear De hecho ya había acabado Hace tiempo Ya les estaba grabando Pero volví a empezar De nuevo Porque even No me estaba dejando Para nada grabar Ahorita le acabo De hacer una teta Y mientras está calvadito Les voy a mostrar rápido Porque les juro Que no me deja Estos días han dado Súper inquieto No sé qué tiene Se me dice Que son los dientes Que le están saliendo No sé Siento que es eso Porque se mete Las manos a la boca Y se las muerde O sea no sé si sea eso Simplemente está creciendo Y así va a ser Así que les voy a enseñar Qué fue lo que compré ayer En el video que les subí De cuando fui a Katie Se me borraron unos clips Porque no tengo espacio En mi teléfono Y a veces se me borran solos Así que creo Así les enseñé todo La falda La ropa de Avon Que más compré Ese día No sé Creo que sí les enseñé Todo menos la bolsa Que de hecho ya la estoy usando Me compré esta bolsa Michael Kors Que estaba rebajada Me costó $60 De $200 y algo Esta abuelita Se la compré en Walmart A $250 Y aquí Ando yo según estrenando Y aquí está el papel todavía Y ya la tengo Pues ya obviamente Ya la estoy estrenando Ahí está todo Este Quiero una cartera Que está ahí Que es pink Para esta Porque estoy usando Persona que no es Apenas tengo como Dos días usándola Y por eso les digo Que según yo Está nada muy fashion Y ni siquiera le quité El papel de aquí Esta abuelita Traía como Como decoraciones Pero se las corté Y creo que no se ve Que se las haya quitado Pero si está en la bolsa Y Henry ya se paró A hacer su desastre Ven papi Ven Te estás comiendo Tomándote tu teta Uy Uy Jeans Me agarré unos Me agarré unos Que no están rotos Porque ya tengo Dos que están rotos Así se ven Así se ven De atrás Estos me costaron 39 dólares Que se me hizo súper bien Porque los de ahí Siempre están como A 50 o 60 Para arriba Y estos los agarré En curvy Porque obviamente Uno está gordita Y no queremos Pues ya saben Los agarré En la talla 12 Antes yo era Talla 16 Y este Y pues ya Soy talla 12 Que quiero Bajar a otra talla Otras tallas Más Pero No sé No sé Uno así Con la Con la tragadera No sé Y Fui a Rule 21 Les cuento que yo Tengo años Que no iba a Rule 21 Nomás entré por entrar Y salí con los blusas A lo mejor Estoy enseñándoselo Súper rápido Pero es que Aiden ya va a acabar Me agarré esta Que tiene flores Y está larguita Se me hizo súper bonita Esta me costó 16 dólares Y estaban A compras una Y te llevas A la otra A 5 dólares Así que agarré Nomás una simple Una negra Que también me gustó Porque es color negro Me gusta mucho Lo negro En la ropa Y también es así Larga Y pues 5 dólares Y ahí ven Ya va a ser Tu desastre Y voy a decir Otra palabra A ver No te has acabado Tu teta Por favor Tómatela ¿Sí? También fui a Victoria's Secret Pero les enseño Les enseño Les digo Que hice un error En Victoria's Secret Porque les había mostrado Que tenían un cupón Que me dieron Y se me olvidó Aquí en la casa Y pues no me dieron Nada de descuento Así que pagué Casi Bueno Más bien pagué Pagué mucho Me agarré Este brasier Que me gustó Muchísimo Porque es rojo Y vean Me encantó Este detalle Que tiene Me fascinó Que tenga Esto Estos Están un poquito Más costitos Más caritos Este me salió A 69 70 dollars Este Habían diferentes colores Negros Morados No sé Pero en mi talla Ya casi no había Y este fue el que más Me gustó Y también había otro Chira Que me fascinó Pero No me lo agarré Nomás me agarré Este Y este fue el que más El que más me gustó Hey Ben ¿A dónde vas? ¿A dónde vas mi amor? ¿No estabas tomando tu teta? Ok Ya Ya se va a parar So Si no me dejan enseñarles I'm sorry Pero Últimamente Les cuento Que han dado Así De vago Ok Y también me agarré Estos calzones Que estaban A 5 por 30 Me agarré Este como Brillosito Me agarré Uno gris Así como Tipo bikini Y de hecho Ya me los midí Todos Y me quedaron muy bien Me gustan mucho Estos son de pink Pero como está Victoria's Secret Y pink ahí A mí me gustan más Los calzones de pink Igual el brasier Es de pink ¿Qué se me cayó? A ver ¿Qué se me cayó? Y también Me agarré Este azul Creo que está No, lo vi Sucio Pero no Este azul También me agarré Otros dos más sexys Y ahí me dice Que no le importa la bolsa Me agarré Este Negro Porque no Creo que no tengo Creo que sí Les mostré Uno negro Pero un poquito Diferente Y me agarré Este para El Brasier Que está Bien bonito Vean El detalle Que tiene Aquí Y todos estos Ya me los midí Y me encanta Como me quedan Los de pink Siento que vienen Un poquito más No sé Más cómodos Que los de Victoria's Secret Así que yo agarro Todo esto En el lado De pink Pero pues No sé Es lo mismo Y también Les iba a mostrar Ahora sí Ya abrí Los brillitos Que les mostré En el otro vlog Vean que bonitos Se ven No sé si puedan ver Pero están muy Muy bonitos Acabo de salir del Walmart Ya es un poco más tarde Vine al Walmart A comprar una leche De almendra Para mis shakes Porque ya no tenía Y aproveché Y agarré Esta copita Que la había visto Y me gustó Para el café Y también agarré Pues la leche De almendra Y agarré Esta Pot No sé Como Un Tarténcito Se puede decir Una ollita Que es así Y se ve así Por dentro Es para Cocer Como verduras Al vapor Y la agarré Pues obviamente Porque A AVEN Vean Esta chiquita Me gustó Obviamente A AVEN Le hago Bastantes Verduras Y la vi Y dije Pues esa está bien Para cocerle Verduras así Al vapor Rapidito Y esa fue La que agarré Esa me costó 14 dólares Y el vaso A un dólar Y pues La leche De almendras Pero sí Vamos a decir Aguarte La tengo aquí Haciéndose Y se ve que Si está funcionando bien Ya nomás Le puse poquita Agua abajo Y les puse Poquita sal Uy Bien Ya no les grabé Hoy apenas Está amaneciendo No les grabé Cómo quedaron Pero vean Ya no se las voy a dar Porque las dejé aquí Pero sí quedaron Súper blanditas Vean Se deshacen Cuando se despertó Solamente le di una Pero ya no le di Porque ya era noche Para que comiera Así es como quedaron Las Zanahorias Les recomiendo Esa ollita Si es que no quieren gastar En una olla Súper No sé Más cara O más buena La verdad A mí me gustó Porque sí me dejó Las cosas Bueno las zanahorias Bien blanditas Así que la pienso usar Para eso Hasta para hacerle Pullito a Aven Ahorita ya es el siguiente día Ayer ya no les grabé Porque estaba súper cansada Solamente bañé a Aven Me bañé yo Y nos quedamos dormidos Pero aquí les voy a dejar Este Este vlog Espero les haya gustado Y Nos vemos en el próximo